de la ciudad de Guadalajara. Y, ¡tarán! Ah, me encanta cómo hago mi tarán. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, por favor? No, sí, claro, claro, claro. Oye, no, espérate, lo que pasa es que ellos son los ovacionados. Ah, sí, pues igual. Nosotros tenemos que aplaudirles a ellos. Pero ustedes sientanse a gusto, ¿eh? No, así también. Están en su casa. Este, bueno, tenemos a Rolando Gutiérrez, manager del Instituto Tecnológico de Oaxaca, en el área de béisbol. El Rey de los Deportes, bienvenido, muchísimas gracias, Rola, por estar en este programa de MVM Deportes. Y también tenemos al capitán. Así es. Sabe mucho, ¿no? Al capitán, José López, jugador, igualmente del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Al capitán. En el Rey de los Deportes. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, que por cierto, y lo voy a decir, ya se le había hecho la invitación hace algunos meses, cuando fueron precisamente al ITSMO, y creo que participaron, pero lamentablemente creo que tuvieron que salir con anticipación. Sí. Entonces ya no nos pudieron acompañar aquí en el programa, pero una vez más. Gracias. Pero ahí el resultado no fue bueno, el bueno fue este, ¿no? Sí, el bueno fue este. Platícanos cómo estuvo la situación. Pues se fue, llevó a cabo un, este, un triangular, porque según venían cuatro equipos, pero a la mera hora no llegó este Cuenca del Papaloapa, y nos tuvimos que aventar un triangular, que primero jugó, llegó el tecnológico de Salina Cruz, el tecnológico del Istmo y el tecnológico de Oaxaca. Ajá. Y este, primero se enfrentó el tecnológico de Salina Cruz contra el tecnológico de Oaxaca, donde nosotros fuimos triunfadores. Perfecto. Veintitrés carreras por tres, creo. Excelente, ¿eh? ¿Cómo Salina Cruz se enfrentó? Se enfrentó al tecnológico. Bueno, de todas formas, pues, quedó entre paisanos, ¿no? Quedó entre paisanos, así es. Oiga, pero, pero aún los equipos cuando somos de la misma región, hay de repente fricciones, ¿sí, verdad? Sí, sí, ahí tenemos varios, vaya, nosotros tenemos varios paisanos ahí, y sí hay bastante piques ahí con ellos. Más ahorita, que el tecnológico de Salina Cruz es nuevo, apenas inició ahí. Claro. Sí, sí, sí. Al evento. Y ahorita con el que fue, ahorita el agarrón fue con el tecnológico de Lismo. De Lismo, muy bien. Excelente. José López, ¿cómo se están preparando para su participación que será allá en Mérida, Yucatán? Pues ahorita, como ustedes saben, no tenemos, no contamos con instalaciones deportivas. Sí, mano. Entonces, este, sí, 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 entonces, este, pues, estamos entrenando ahí en la liga que, que, que tenemos en la unidad deportiva de San Bartolo. Perfecto. Ahí nos, nos facilitan los que son los. Ahí están. Y está súper bien, ¿no? Sí. Ahí están. Tienen hasta techito y todo. Sí, entonces, este, los sábados, aparte de la mañana, como de entre semana, pues, todos tenemos clases, a todos, a veces algunos se nos dificulta. Claro. Entonces, este, pues, los sábados más cómodamente, nos reunimos todos y. ¿A qué hora entrenan? Este, entrenamos de nueve a una. Ah, mira, súper bien, pues, a todas las fanáticas, pues, vayan a echarle porras. Y fíjate, y fíjate que sí tienen seguidoras estos jugadores. Pues, sí, lo estoy diciendo porque lo sé. Y te presumo, y te presumo que el Instituto Tecnológico de Oaxaca tiene jugadores o ex jugadores de Liga Mexicana. Sí, claro. Entre ellos tenemos a JJ Flores, Juan José Flores, que debutó con los Diablos Rojos del México, perteneció a la organización de los Guerrero de Oaxaca, y ahora, pues, ya un buen padre de familia, ya, este, recién casado tiene mucho, y está estudiando en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la verdad, este, lo comento, porque fue un gran jugador en la Liga Mexicana en el poco tiempo que estuvo, y ahora, jugando para ustedes, gran ayuda para para el Tecnológico. Sí, ahorita, sí, la verdad que es gran ayuda para nosotros, porque es un joven de mucha experiencia. Claro. Lo hizo Gustavo, y tenemos también a otro joven también que estuvo en la academia, que no pudo debutar también, tenemos a Kevin Rojas. Diego Kevin Rojas, ¿no? Mire, muy bien, que por cierto, ahorita me están dando indicaciones de que les han mandado saludos, el entrenador Alfonso León, a ustedes, y sobre todo, también, a los equipos que calificaron para el Nacional. Así es que ahí están los saludos. Oye, el Instituto Tecnológico de Oaxaca lució en todas las disciplinas. Lució, lució. Increíble. Sí. Excelente. Bueno, este, Pepe, coméntanos, ¿qué es lo que estás jugando ahorita parado en corto? Este, no, estoy jugando tercera base. Tercera base. Tercera base, y rara vez, este, short stop. Rara vez. Sí. Coméntanos el cuadro, más o menos, que utilizaron para vencer. Este, bueno, en la final, que es Contra Tecnológico del Istmo, el pitcher abridor fue este, este, Rodolfo, este, Rodríguez. El Pilo. Ah, sí, exactamente. Está con nosotros. En primera base, Juan José Flores. Jota Jota Flores. En segunda, este, lo que es, este, Jorge Matos, que es jugador del Istmo. Matos, claro. En el short stop balance o el día. Y en tercera base de un servidor. El Pilo, ¿de dónde es? ¿Es de Ocoslán? No, es de acá. Ah, yo conozco a un Pilo de Ocoslán. ¿En serio? ¿Y si juega a BIS? No. Oye, tenemos que mencionar un dato. A ver, dime. Muy importante que hace rato ustedes estaban comentando fuera del aire de que tú fuiste instructor. Sí, sí, tuvimos ahí a Diego Kevin Rojas, Alan Subendía. Alan Subendía también. Y aquí a Jovenazo junto con otro hermano que tiene. Sí, sí, sí. Fuimos instructores en la Escuela de Guerreros de Oaxaca y ¿Cuándo tenía cuántos años? Cuéntanos. Estel tenía seis años, yo tenía como veintitantos, ¿no? Seis años tenías, ¿no? Sí, así es, seis años. Ya estás viejo. No, sigo siendo. Excelente. Oye, ¿en qué año vas ahorita ya en la carrera? Este, décimo, décimo semestre de la. Sí, ya. ¿En qué carrera? ¿En qué especialidad? Ingeniería en sistemas computacionales, ya. Ay, mira, qué padre. Ya, este año ya es mi último, ya. Excelente. Fíjense que mi computadora. Ah. La traigo aquí. No quiero, no te creas. Oye, pues, qué satisfacción te ha dado a ustedes, ¿no? De alguna manera, como managers, como entrenadores, de verlos chiquillos. Claro. Y que ahora ya son todos unos jóvenes, ¿no? Hace sentir muy bonito. Sí, claro. Una experiencia padre. Bastante. Entrevista a Menager. Ah. Ay, no es cierto, no es cierto. Pero sinceramente sí ha de ser muy satisfactoria. Sí, porque los ve uno crecer, ¿no? Claro. Y ya después lo encuentras, otra, oye, qué grande está, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí es muy, muy, muy bonito. Sobre todo que ustedes les inculcan el deporte. Exacto. Y siguen en ese mismo camino. Toda la razón. Pero tengo que hacer la pregunta de cajón. A ver. ¿Hay novatos? Sí, claro. Hay. ¿Y qué les hacen a los novatos? No, pues, somos como su pesadilla para los novatos. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Qué hacen? A ver, cuéntanos. No, pues, infinidad de cosas. ¿De cómo qué? Desde lo más básico, mandarlos por tal cosa hasta vestirlos de mujer, desnudarlos. Ah, están leves. Y a lo último que es este. Sí, los rapar. Sí, claro. Y los arrastran por todo el tecnológico. Sí, o sea. Cuando cuando se tienen la oportunidad, claro. Y si aguantan los chavos. Sí, sí. Aguantan, aguantan, ¿no? Sí, no les queda. Qué malo. Le hemos preguntado a los de fútbol y a las que estuvieron aquí los chavos de. Eso es parte de la asociación de protección a los jóvenes con bullying. Me parece muy mal, eh. Ah, no te creo. Oye, pero es en serio lo que me estás haciendo. Sí, es una atracción, sí. Lo que es ahora que vamos a. ¿Y a ti te lo hicieron? Sí, sí, sí. Ahora, perdón. Lo que pasa es, le digo aquí a José, ahorita vamos, el año, hace dos años fuimos a León, a la Asamblea de León, y ahí fuimos casi la mayoría, íbamos novatos, pues, pero llevamos a tres que ellos no habían participado en ningún evento, pues. Y ahí los vistieron de mujer. Oye, acuérdate, bueno, en lo particular me tocó, Seth, llevar el sonido, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Del sonido local cuando se apretaron. Igualmente al Istmo, que nos dejaron en el terreno de juego, este anotó la carrera. Alan Suvelía, la del Gane, sí. Con el estaba bateando Juan José Flores. Ajá. Y, bueno, todo bien, mal rapados. Sí. Mal rapados, qué barro, y eran novatos esos chavos. Pues sí, ¿qué querías? Que les hicieran una estrellita, que chistes. Sí, hicieron la estrella acá, el gacho. El chiste es como si me los metieras a un sacapuntas, ¿no? Así. Oye, ¿qué tal si nos acompaña? Vamos a la información, igual, del Rey de los Deportes. Este, Guerreros de Oaxaca, el día de ayer, doble encuentro, ya que llovió antier, y bueno, pues ayer doble cartelera. Vamos a ver cómo lo fueron los Guerreros de Oaxaca el día de ayer. Acompáñanos. Paqueros Laguna consigue emparejar la serie después de que en el segundo duelo de la doble cartelera en el Vasconcelos sacaran un triunfo apretado en siete entradas, con un inicio de buena ofensiva para los visitantes, donde terminaron anotando cinco carreras en los primeros cuatro capítulos, mientras que los guerreros no pudieron hacerle daño a los disparos del abridor lagunero Alejandro Ríos, quien lanzó por cinco entradas completas, solo recibió una carrera y que parecía se llevaría la victoria, pero no contaba con el mal relevo de sus compañeros. Entre Óscar Félix y Fabio Castillo recibieron cuatro rayitas en el sexto inning para que el juego se empatara a falta de una entrada. Con el cinco por cinco en la pizarra, subió la lumita el recién llegado a la verde antequera, el boricua, al Alberto Flores, quien no pudo hacer el trabajo de mantener a raya la ofensiva de vaqueros, recibiendo cuadrangular del cubano Juan Carlos Linares, y de esta manera cargó con la derrota de seis a cinco. Para el tercer juego de la serie, los lanzadores probables son Alexander Caldera por Vaqueros Laguna y Marlon Arias por los guerreros de Oaxaca. El partido comenzará en punto de las diecinueve horas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. A sabiendas del rey de los deportes, Naye, tenemos a dos especialistas. ¿Cómo ven a los guerreros de Oaxaca? ¿Ah, los ves bien? Ahí van. Ahí van, ahí van. José López. Pues la verdad, empezaron un poco flojos, pero en el transcurso de la temporada, pues, han ido cerrando un poco más fuertes, que es lo que más importa, ¿no? Terminar fuertes para llegar a playoff. Les comento que va en el último lugar todavía en el standing de la zona sur, el guerreros de Oaxaca. O sea, ha tenido pues altos y bajos, pero ha tenido más bajos que altos, ya se fue Carlos Rivera, que realmente no dio los números que tenía que dar. Llegó el pitcher cubano, que hizo su debut el día de ayer en el segundo de la serie y bien perdido el juego, cinco por seis, seis por cinco, pero bueno, es parte del show y ustedes lo saben. Sí, claro. Parte del rey de los deportes, sabemos que cuando la esférica te da, aprovecha, porque cuando aunque te pongan la bola, no le das, ni aunque te pongan una de básquetbol. Sí, sí. Así es el rey de los deportes. Así es. Sí, me imagino. Pero bueno, nada más el rey de los deportes, ¿no? Yo considero que todos los deportes también tienen su complejidad. Es correcto. Y lamentablemente, pues, ahora le tocó a guerreros de Oaxaca estar en esta situación tan complicada. Pues hoy, de cierta manera, pues, ya el tercero y último de la serie, a ver cómo le va a los guerreros. Creo que Dios Tlaloc va a dejar este desarrollarse este tercero de la serie. Bueno, rápidamente, muchísimas gracias por estar en este gran programa. ¿Qué onda? ¿Cuándo se van a Yucatán? Bueno, este, las fechas son del veintitrés al veintinueve de octubre, que va a ser el Nacional en Mérida de Yucatán. Nos aparece, nos vamos el día veintidós a las once de la mañana. Ya para estar listos para para nuestro segundo nacional, que es en nuestra disciplina del béisbol. Ay, qué padre, felicidades, chicos. En León, Guanajuato. ¿Cómo les fue ya? Ahí quedamos en cuarto lugar. ¿Cuántos equipos eran? Cuatro. No, éramos, ¿qué? Dieciséis. Dieciséis. ¿Qué? 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 El sorteo. Exacto. A ver qué grupo nos toca. Pues ojalá. Pues les va a ir muy bien. Claro. Esperamos muy buenos resultados, chicos. Claro que sí. Ojalá que en un futuro los volvamos a tener aquí para que nos cuenten de sus experiencias. Claro que sí. Pero ojalá los traigas ahora así a los chavos. Sí. Sí, sí no los traemos. Hoy estaría chico que los trajeras todos rapados acá para ver qué tal los traen, ¿no? Estaría del uno, ¿no? Pues Pepe, muchísimas gracias. Suerte. Saludos a tus papás. Muchas gracias. A tu papi, a tu mamá y a tu hermano. Gracias. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Un gusto. Salve, vale. Bueno, vámonos con la información de Panteras del Valle. Panteras del Valle te invita a formar parte del club para niños y niñas de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate al teléfono 503-8266 o por su página del Facebook diagonal Panteras del Valle, guión medio Oaxaca. Así es que si usted quiere que sus hijos sean uno de los mejores en el básquetbol, llévelos miércoles y viernes de cuatro a seis de la tarde en la Casa de los Deportes. Llueve, trueno, rampaguea, hago mucho viento, haga mucho calor, pues no hay pretexto. ¿Por qué? Porque está techadito, así es que puede llevar a sus hijos a entrenar y aparte, como lo comentaba nuestro amigo Rafael Cid, ya que están hasta los padres de familia ya están llevando yoga, así es que es la gran oportunidad para que se diviertan y vean a sus hijos entrenar el básquetbol. Ahí está la información, Nayela Ortiz. En efecto, Gustavo, la verdad sí nos da muchísimo gusto esta iniciativa que tuvo Panteras del Valle, ahora en la escuela de Panteritas, de que ahora las mamás ya pueden estar excelente activándose. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, gracias. Gracias, un gusto tenerlos. Gracias, suerte, de verdad. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñanos. Through U. O. O. . CC por Antarctica Films Argentina